Hola, espero que estén todos bien. Vamos a iniciar la clase de Artes Visuales, secto básico. Yo soy el profesor Raúl Rosales y vamos a ver la unidad número 1, Arte Contemporáneo, y veremos procedimientos de grabado. Los materiales que necesitaremos son una croquera o un cuaderno para que tomen apuntes de lo que hablemos en esta clase, hojas para realizar la actividad, lápices, pueden ser de colores, grafito y tijeras. El objetivo de la clase tiene que ver con el objetivo de aprendizaje número 3, de crear trabajos de arte a partir de desafíos mediante procedimientos de grabado. ¿Qué es el grabado? Bueno, el grabado es una técnica artística que consiste en dibujar con herramientas punzantes, tallando una superficie que tradicionalmente puede ser de madera, metal o piedra, a la cual llamaremos matriz, para luego aplicarles tinta y mediante presión transferir a otra superficie como papel o tela. La característica de esta técnica de impresión es que permite realizar varias reproducciones de la misma obra. ¿Cuál es el origen del grabado? Bueno, el ser humano, desde sus inicios, empezó a realizar distintas manifestaciones, tanto pictóricas, o sea, pintadas, o también grabadas, o talladas. Talló rocas, huesos, de un modo simbólico y abstracto. Cuando los sumerios realizaron la talla de una piedra cilíndrica para luego hacerla rodar sobre la arcilla húmeda, así dejando un diseño en las distintas creaciones de alfarería. No fue hasta la invención del papel en China cuando se inició el grabado en papel. Este fue solamente comunicacional, o sea, que tenía texto y algunas imágenes, sin ningún tipo de fin artístico. Lo que vemos ahora es el Sutra del Diamante Chino. Este no es el primero, pero sí el más antiguo que se conserva hoy en día. Los japoneses iniciaron con el giro de un grabado artístico, con muchas más imágenes y combinando distintos pigmentos para dar color al grabado. Aquí tenemos a Alberto Durero, que trabaja en metal, en agua fuerte. Eso quiere decir que no usa solo una herramienta punzante, sino que también algunos productos químicos para ir corroyendo el metal y generar distintas tonalidades que podemos apreciar. Y así fue avanzando el grabado. Tenemos a Escher, que realizaba un grabado con una realidad mágica, con distintas relatividades de perspectivas. En donde podemos apreciar distintas trazos, texturas. Aquí podemos ver ya un grabado con otro tipo de visión. Este es grabado latinoamericano. En donde vemos a Guadalupe Posada. Santos Chávez, chileno, grabador chileno, que trabajó mucho en la cirografía. Y podemos apreciar ese trabajo que se hace en la madera, en los distintos trazos, las texturas que se va dando. Él tenía la particularidad que no usaba una prensa para el grabado, sino que usaba una cuchara, ya para hacer presión y transferir el grabado, transferir la imagen al papel, dando una textura, dando una impresión distinta. Ya más avanzado, el grabado tiene mucho más color, mucho más expresión. Este es Roberto Mata, un pintor chileno, que también realizó muchos grabados. Bueno, y ahora llegamos a la actividad. Luego de tomar apuntes, guardamos el cuaderno y juntamos los materiales necesarios para la actividad. Comenzamos con las hojas, que las doblaremos para cortarlas. Estas serán el soporte de nuestro grabado. La doblamos por la mitad, asegurándonos que nos queden todas las esquinas iguales. La doblamos por la mitad, asegurándonos que nos queden todas las esquinas iguales. Una vez que tengamos las hojas cortadas, comenzará nuestro desafío. Buscaremos texturas en los objetos que tengamos en nuestro hogar, para realizar nuestro grabado con la técnica de frotage. Aquí tengo mi primera textura. Voy a usar la técnica frotage. Ponemos la hoja sobre la textura y frotamos con el lápiz para lograr grabar la textura. Aquí nos estamos dando cuenta de que no está grabando la textura. Por lo tanto, no nos sirve esto. Veamos con este lado. Ahí está grabando nuestra textura. Nuestra primera textura. Recuerda que son ocho. Se grabó. Esta fue la matriz y esta fue el grabado. Entonces vamos a grabar la textura. Probar si se puede grabar la textura de distintos objetos. Antes de probar, vamos a probar el objeto. Vamos a probar el objeto. Vamos a probar el objeto. Vamos a probar. Esto es una pear y. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.